Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Acaba de temblar, chéquense cómo quedó la pared, las ventanas, todo roto, no saben el susto. El sismo del día de ayer que se sintió en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, donde se sintió bastante fuerte y provocó que se generara mucho miedo entre la población, pues es inevitable que a cada movimiento de este tipo regresen los recuerdos de tragedias pasadas, que ya se han dado en la ciudad y que sobre todo en años recientes están muy frescas aún en la memoria de las personas. Pero en esta ocasión las cosas en la Ciudad de México no pasaron de un buen susto. Pero desgraciadamente donde sí hubo fallecidos que lamentar fue en Oaxaca, donde fue el epicentro de este sismo de 7.5 grados. Es por eso que las personas que viven cerca de esa zona sí que vivieron grandes momentos de angustia. Una de ellas es la famosa cantante Alejandra Guzmán, quien se encontraba en su casa de Huatulco, que está muy cerca de Crucecita, Oaxaca, lugar donde fue exactamente el epicentro, por lo que la propiedad de Alejandra Guzmán sí que sufrió los estragos, aunque afortunadamente tampoco pasó de que se diera un gran susto y algunos daños materiales a su propiedad. Y es que el movimiento fue tan fuerte que varias ventanas de su casa se cayeron y varias de ellas se rompieron, además de que se cuartearon las paredes, aunque no fueron daños mayores. Fue por medio de un corto video que Alejandra Guzmán, aún notablemente nerviosa, mostró a todo el público cómo había quedado su casa completamente desordenada por el sismo, con las ventanas caídas y rotas, y las paredes con ligeros daños de cuarteaduras. Alejandra dijo que sí se sintió muy fuerte, por lo que se espantó bastante, pero que agradeció que está bien, y solo fueron unos instantes de temor los que tuvo que pasar. Sus fans, preocupados por la cantante, le empezaron a mandar mensajes de ánimo y apoyo, para que se le pasaran los nervios y le mencionaron que lo importante es que ella se encuentra bien, pues lo material se puede reparar, así que le pidieron estar tranquila. Así Alejandra Guzmán es otra de las famosas que muestra en redes cómo la pasó durante este sismo que por algunos instantes puso de nuevo en alerta al país. Acaba de temblar, chéquense cómo quedó la pared, las ventanas, todo roto, no saben el susto. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Adiós.